¿Qué tal? Saludos cordiales y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. En las últimas horas, luego de todo el revuelo causado por el sobrevuelo de dos bombarderos B-52H del norte cerca de las fronteras rusas, el bloque militar emitió una publicación dando a conocer imágenes de un sobrevuelo de estos aviones por diferentes partes de Europa y también se conoce el inicio de ejercicios militares cerca a Ucrania por parte del organismo militar por parte de la OTAN. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy aquí, en este nuevo segmento de noticias en Noticias de Última Hora. Luego de todo el revuelo causado por el presunto vuelo de aviones B-52 cerca a las fronteras de la OTAN, este organismo militar ha dado a conocer imágenes en video del vuelo de bombarderos estratégicos B-52H de Estados Unidos en una misión sobre Europa. Según la reseña que está haciendo el diario SravoAvia.pro, el Ministerio de la Defensa de Rusia comunicó este lunes con un caza ruso su 35 auyento dos bombarderos estratégicos del norte del tipo B-52H que se dirigían hacia la frontera del país sobre el mar Báltico. De esta forma, y luego de darse esta información, la OTAN publicó un video del vuelo de bombarderos estratégicos B-52 del norte en una misión sobre Europa. Según el comando aéreo de la OTAN, publicó este martes un video del vuelo conjunto que realizaron bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress del norte y sus fuerzas aéreas de sus aliados. De acuerdo con un tuit en la cuenta de dicho comando, el video fue grabado durante una reciente misión sobre Europa en la que se llevó a cabo en conjunto con Rumanía, Italia y España. Este lunes, el Ministerio de la Defensa ruso comunicó que su país, a través de un caza sub 35 auyento dos bombarderos estratégicos B-52H que se dirigían hacia la frontera de Rusia sobre el mar Báltico. El vuelo del caza ruso se realizó en estricta conformidad sobre las reglas internacionales del uso del espacio aéreo y no permitió Rusia la violación de la frontera estatal de la Federación, reza el comunicado. De otro lado, la OTAN recientemente lanzó ejercicios militares frente a la costa de Ucrania llamados Sea Seals 2023. Ha comenzado estos ejercicios frente a las costas de Ucrania y el bloque militar. Y según la información dice que los ejercicios comenzaron el 20 de marzo, se van a desarrollar en la parte occidental del Mar Negro y afectan no solamente a las zonas costeras de los países de la OTAN, sino también a parte de las aguas cercanas a las costas de Ucrania. Comenzaron los ejercicios militares probablemente no tanto para probar el potencial militar de la OTAN, sino para intensificar deliberadamente, bueno, acciones en contra de la Federación, dicen los editores. Sin embargo, otro factor que podría conducir a un cambio fundamental en la situación es la línea del frente. En la imagen muestran los ejercicios en las zonas militares realizados por los países de la OTAN en la parte occidental del Mar Negro. Por razones bastante naturales, los países de la OTAN no intentarán interferir con los ataques con misiles rusos contra objetivos en Ucrania. Sin embargo, es más que probable que supervisen los lanzamientos de misiles y transmitan información a Ucrania sobre los misiles entrantes para aumentar el éxito de su intercepción. Además, existe el riesgo, según había Punto Pro, que durante los ejercicios navales, la OTAN pueda estar apoyando a las Fuerzas Armadas de Ucrania durante la esperada ofensiva del ejército ucraniano en las regiones de Kherson y Zaporilla, así como en la región de Bakhmut. Obviamente, el uso de estos equipos de radar para rastrear aviones rusos podría convertirse en un factor importante, mientras que teniendo en cuenta las capacidades de los barcos de la OTAN, podrían monitorearse en lanzamientos a distancias muy largas por parte del bloque militar, informando a las AFU. En cuanto a las áreas de los ejercicios en sí, es obvio que los países de la OTAN podrían intentar interceptar de manera desafiante los misiles de crucero rusos si estos últimos ingresan al área afectada, y citando el hecho de que los ejercicios se estarían realizando con los lanzamientos que serían inconsistentes por parte del ejército ucraniano. Son las informaciones hasta el momento que nos está entregando el diario avia.pro. Llegamos a la parte final. A ustedes muy amables y muchas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. ¡Gracias!